If you don't compare with us, then we'll kill you Facebook y TikTok para que vayan a seguirme. También hago streams todos los días en Twitch, así que si les interesa ahí los espero. Y también les recuerdo que ya está a la venta mi merch a través de la página de Instagram, arroba gstshop. Y bueno, me han estado pidiendo muchísimo que suba más casos de la mano peluda, pero es que desde el caso de Nash, la verdad es que no he encontrado otro caso que me impresione tanto, así que voy a seguir buscando y mientras les traigo algo muy parecido, pero es un programa que se llama el cartel paranormal de la mega y es de Colombia. Y pues tiene básicamente la misma dinámica que la mano peluda, la gente llama para juntar sus experiencias y tocan temas de terror, misterio y todas esas cosas. Una de esas llamadas fue en el 2014 de un taxista de Ibagué, Colombia y es el caso que vamos a platicar hoy. Desde el principio de la llamada empiezan a suceder cosas extrañas, ya que cuando entra la llamada, antes de escucharse la voz del señor, se escucha como un grito o sonido de un niño o bebé, lo cual les pareció bastante extraño a los conductores y personas en cabina y ahí empezaron a hacerle preguntas al taxista. ¿Aló la mega? ¿Aló? ¿Quién habla? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿está usted con un bebé? No señor. Uy Dios mío. En ese lapso entre el aló del oyente y el aló de uno, hay un aló de otro. O un grito. Pero es que lamentablemente, como nos quedamos callados, entró fue el oyente. ¿Aló? Pero no escuchaste que primero hubo una interferencia de ropa de celular. Sí, solo chichas. Y vimos aló la mega y luego, ahora sí. ¿Ustedes de dónde llaman? Dios mío. De la ciudad de Ibagué. De Ibagué, hombre, bueno. De Ibagué siempre llaman los niños, hola. Bienvenido al cartel. ¿Escuchó algo ahorita en su teléfono cuando yo le dije aló? Hijo de pucha. No, no señor, estaba con una señora. No, está atendiendo, ¿cierto? Usted está en una tienda. No, no, es un taxi. Bueno, pues le contamos que apenas usted le dije yo aló, contestó fue como un niño. No, no, una señora sola. Como un llanto, como un quejido. Como el mismo niño que nos habló, como el que le habló. Es muy parecido a esto. Como el que la vez pasada que llamó una señora. Sí, señor. Pero duró un poco más en la niña. Mira, ahí está la interferencia. ¿Es el niño? Aló. Cuando se hace la interferencia. Aquí ese anónimo colombiano que se escuchó fue como una niña y la señal se cortó y todo. No, todos lo oyeron en Twitter, eso sí no cabe la menor duda. Pues sigamos con la historia del hombre y a ver si de pronto se vuelve a... Se vuelve a filtrar. Como van a ir escuchando a lo largo de la llamada, hay mucha interferencia. Entonces el señor taxista empieza a describirles lo que ha estado viviendo. Él asegura que dentro de su taxi hay una entidad desde hace unos seis meses. Taxibiris, ¿cuál es su historia desde hoy? Pues lo que pasa es que yo aquí en mi carro tengo una entidad que ya lleva conmigo ya seis meses. ¿En su carro tiene un fantasma? Sí señor, un fantasma. Bueno, pero ¿lo ve o se le manifiesta de qué manera? Lo he visto, lo he visto, lo veo, puede ser día por medio, cada ocho días. Dentro de esta llamada, además de interferencia, constantemente se escuchan algunos sonidos que claramente no vienen del señor. El señor dice que la entidad que ve es una mujer que está sentada en la parte de atrás de su taxi viendo por la ventana y que la mujer está herida. También dice que él conoció a esta mujer en vida, ya que una vez le tocó que fuera de un edificio donde se encuentra una estación de radio. Hubo un ataque en el que un hombre apuñaló a su esposa. Como estaba sangrando mucho, ningún taxi quería llevarla. Y sucedió que él iba pasando por ahí y un locutor conocido llamado Walter se paró frente de su taxi y le pidió ayuda. Entonces, él llevó a la mujer al hospital. Dice que no sabe si la mujer falleció dentro del mismo taxi o ya estando en el hospital, pero que desafortunadamente falleció. Después de eso, limpiaron las vestiduras, tapetes y todo el taxi y él siguió trabajando normal. Unos 15 días después de esto, el señor estaba trabajando como a la 1 de la mañana y dice que de repente empezó a sentirse como observado. Entonces, volteó a la parte de atrás del taxi y vio a una mujer sentada. Y él asegura que es la misma mujer a la que llevó al hospital. ¿Pero no es infante? O sea, ¿no tiene nada que ver con un niño? No, no, o sea, una muchacha. Es una mujer que usted la ve en la silla de atrás y cuando la ve, ¿qué sucede? ¿Le habla, hace algo o es como si fuera como un pasajero ahí callado? No, es como si fuera un pasajero mirando hacia afuera del carro. ¿Usted la conoció en vida y después la está viendo como fantasma? Ay, mierda, ahí está. ¿Usted cuando la ve por el retrovisor, la ve así como la vio ese día, llena de sangre y frustración que le cortaron el cojito? ¿O la ve linda, digámoslo así? No, la veo normal. La veo normal. Siempre la veo con la misma ropa, el mismo peinado. Pero a usted ya no le asusta, lo que yo noto es que no le asusta ya. O sea, ¿ya la andas ese mes con ella? A mí a usted sí me asustó, yo casi me estrello. Yo llegué, frené en seco y le dije, bájense del carro. Entonces yo dije, cuando usted miraba, no había nadie. ¿Venga, le ha pasado que lleve un pasajero y ella esté sentado al lado o encima del pasajero? Sí, han pasado cosas extrañas. De que el pasajero me diga que la sella está mojada. Que esa mujer debe estar... Mira, ahí está. También dice que ha tenido muchos problemas con su jefe por lo mismo, ya que el coche se descompone a cada rato y hasta lo iban a correr. Así que decidió contarles que había un fantasma dentro del taxi. Y entonces lo llevaron a un santuario, un padre le echó agua bendita, lo limpiaron súper bien. Pero nada ha cambiado. También cuenta que en una ocasión su jefe y otro chofer tomaron su taxi y tuvieron un accidente. Después de eso, él volvió a tomar su taxi porque sentía que le iba muy bien en él. Y dice que una vez intentaron asaltarlo, pero que la mujer lo protegió. Entonces los conductores le dicen que seguramente esa mujer está muy agradecida con él. Este fantasma puede estar muy agradecido con... Este fantasma puede estar muy agradecido con él. Y no sé, y es porque fue el taxista que en el momento quiso parar, o paró, lo hicieron parar, pero que recogió a ella y la llevó al hospital. Es aquí cuando los conductores le piden que se orille, apague el radio y suba las ventanas porque quieren tratar de comunicarse con la mujer. Ella nunca había hecho nada de lo que está haciendo en este momento. ¿Qué está haciendo en este momento? Me tiene... No sé, me tiene como... Como el cuerpo me lo tiene muy tenso. ¿Solo en este momento o en los últimos días? No, en este momento, en este momento no más. Es que hay alguien más acompañando a parte de la entidad que está en el taxi a este señor y es la que está intentando en ese momento comunicarse porque está mucho más acá de lo que puede estar allá. Después de eso, uno de los locutores empieza a decir que además de la mujer, pareciera como si hubiera una niña de unos 5 años que está balbuceando, tratando de comunicarse y que estos podrían ser los sonidos que de repente se escuchan. En la cabina también se encuentra Xavier Piñero Robles, parapsicólogo medium y clarividente y empieza a describir los rasgos físicos de la mujer con muchos detalles. Mira, ¿cómo estás con Xavier? Te voy a hacer una pregunta. Mientras que vos ahorita hablabas, la característica física de esta mujer, mira, al visualizar y conectarme con tu voz y todo el cuento de esto, es una mujer no muy alta, digamos de estado, no sé, unos 70 de estatura, medio acuerpada, como gordita, cabello ondulado, no absolutamente erizo, como castaño oscuro, como caderona, delgada, como de la cintura hacia arriba, como si de las caderas hacia arriba es como delgada, pero más que todo como de piernas bastante voluptuosas tal vez, caderas anchas, unos 70 de estatura, color de piel, de tres piel medio trigueña, perdón, clara. ¿Esta persona pudo haber sido así con esa característica física, señor taxista, a quien usted recogió? Sí, ya está hecho. En ese momento el taxista dice que la mujer se encuentra sentada del lado derecho en la parte de atrás del taxi y el locutor le pide que acerque el celular a la mujer y que trate de hablar con ella, pero el taxista le dice que la mujer dijo que no con la cabeza y ahí se vuelve a escuchar la voz de la niña, así que deciden tratar de comunicarse con ella. Le piden que apague el radio y ponga el celular en altavoz para que los expertos intenten comunicarse con ella y ver si obtienen alguna respuesta. ¿Qué es la niña? Niña, ¿estás ahí? Niña. Taxibris, usted dice que a la mujer ya no la ve. Está bien, no, ya no está. Usted decía que ahorita ella le estaba haciendo algo en su cuerpo, ¿ya está relajado o se siente igual? No, ya, 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 sí mejor, ya el carro ya no salió. Ya el carro le prendió, mire. La mujer se fue, pero va y vuelve, ¿no? O sea, se le aparece de vez en cuando. Sí, ya se aparece de vez en cuando. Como pudieron escuchar, parece que una niña les responde con un pequeño grito. Entonces le preguntan al taxista si ha habido otro accidente que involucre la muerte de una niña, ya sea en el taxi o en su familia, pero el señor dice que no, que lo único ha sido lo de la mujer. Así que intentan comunicarse nuevamente. A ver, niña, yo te estoy percibiendo en este momento. Yo sé que estás ahí. Voy a pronunciar unas palabras, si te son de tu agrado, y sé que las vas a entender. Desde el astral donde te encuentres, y si quieres comunicarte, hazlo a través de ese celular. Grito. Niña, voy a volver a hacer un intento contigo. Si estás ahí, necesito que te comuniques, que digas lo que quieras decir. Niña, te estoy escuchando. ¿Quieres ayuda? Háblame sin miedo. ¿Necesitas ayuda? Aquí interrumpen ese intento de comunicarse, ya que el señor empieza a sentirse muy mal, con mareos y ganas de vomitar. Además de que asegura que nuevamente la mujer está sentada ahí en su taxi. Después de esto, deciden que sería mejor si el taxista intenta comunicarse solo directamente con la mujer. El taxista está muy asustado y no sabe qué hacer, mientras los expertos le aconsejan que tiene que comunicarse, que tiene que pedirle que se vaya, ya que incluso podría provocarle un accidente. Pero lo noto hoy muy angustiado. ¿Usted quiere que esa niña se vaya? José, como está en este momento, sí. ¿Lo mira pronto feo? Quiero que usted estuviera acá. Y mira lo que está haciendo, créanme. ¿Qué está haciendo? En el último momento no está haciendo eso, pero a la rata cuando Edwin está hablando, no sé quién, se está cogiendo el pelo y se lo está jalando. ¿Ella se estaba cogiendo el pelo y se lo jalaba? Sí. ¿Neña? ¿Está brava? Dijo que sí. Pregúntale más cosas, ¿cuántos años tiene? ¿En dónde está, por ejemplo? Y dígale que si está muerta. Niña usted, ¿eh? Está muerta, ¿cierto? No, solamente mueve la cabeza. Dice que sí. Pero sabe que está muerta. Hay algunos muertos que ni siquiera saben que están muertos. Dígale que por qué no le habla, que qué es lo que quiere que le hable a usted. Niña, hábleme. Hábleme. Hábleme que... Como le estoy diciendo, esto es un bien para usted, para mí. Hábleme, no mueva la cabeza. No, 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 no. ¿No quiere hablar? Y las personas en cabina empiezan a preguntarse si realmente podría la niña estar en la cabina interviniendo la llamada y no precisamente en el taxi con el señor. Porque además dicen que le recuerda mucho a la niña de la mega. Tengo un video hablando de ese caso, se los voy a dejar en la descripción por si quieren ir a verlo. Después de esto, hacen otro intento de comunicarse. Pero esta vez el taxista dice que prefiere bajarse del coche, dejando las ventanas arriba todo cerrado. Y que unos minutos después regresaría para ver qué pasó. Qué buena experiencia, hombre. Venga. ¿Qué pasa? No me quiere hablar salir del carro. Pero usted manda sobre ella, amigo. Claro. Seguro no quiere salir del carro. De hecho. Venga, apague su radio. ¿Le echó seguro o qué? No tiene todo el seguro, está abajo. Bueno, pero usted, hermano, a ver, usted está en este plano físico. Usted tiene más poder sobre ella. Ella no puede tener poder sobre usted. Suéltalo. Suéltalo. Suéltalos. Suéltalos, mujer. Deja ese taxi tranquilo y quiero comunicarme solo contigo. Suéltalo seguro ya. Sí, ya lo soltó. Listo. Ahora sí te puedes bajar. Quien esté dentro de ese taxi o esté interviniendo en este momento, quiero que se comunique con nosotros ya. ¿Qué quieres, niña? Niña, sé que estás totalmente alterada. Dime y respóndeme. ¿Dijiste, Chirri? Quien esté allá, quien esté en este momento sosteniendo ese celular, comuníquese ya. Niña, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres tú? Niña, ¿estás ahí? ¿Qué necesitas? Niña, ¿tienes miedo? ¿Quién eres una niña? Una mujer. ¿Tú eres la mujer que falleció en ese taxi? ¿Eres tú la mujer que falleció ahí? ¿Por qué estás ahí en ese taxi? ¿Estás penando? ¿Quieres que te ayude? Yo te voy a ayudar. Vas a salir lentamente del taxi, necesito que te vayas y observes la luz que está a tu derecha. Necesito que te vayas hacia esa luz. Esa luz es tu entrada a la otra dimensión. ¿Por qué no te quieres ir? Haz lo que tú puedes. Aló, niña o mujer que está ahí en ese taxi, ¿nos oye? ¿No quiere hablar con nosotros? ¿Quiere que la dejemos ahí, en paz? ¿Nos vamos? Háblenos un poco más, ¿qué quiere? ¿A quién quieres? ¿Usted quiere hablar con alguien? ¿Con quién quiere hablar usted? ¿Con quién quieres hablar? Respóndame, ¿sí o no? ¿Quiere hablar más con nosotros? ¿Quiere que le ayudemos, sí o no? ¿Estás en la emisora? ¿Estás allá en el taxi? ¿Estás allá en el taxi? ¿Sí? ¿Cómo te llamas, niña? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes 20 años, sí o no? No ¿Usted qué nos está hablando? ¿Tiene 21 años? 28 28 ¿Tienes 28? Responde, ¿sí o no? Tiene 28 ¿Tú estás cuidando a este hombre que maneja ese taxi? Como pudimos escuchar, hay muchos momentos de interferencia, también ruidos como si estuvieran moviendo el celular y respiraciones fuertes. Esto estando el celular completamente solo dentro del taxi y el taxista afuera. Al parecer, el ente no tiene la energía suficiente para decir palabras, pero definitivamente está tratando de comunicarse y asegura que ella quiere ayudar al taxista y no hacerle daño. Después de unos minutos, regresa el señor al taxi y le preguntan que si recuerda la edad y el nombre de la mujer que falleció en su taxi. Él dice que no sabe, pero que tenía como unos 25 años y que el nombre no recuerda bien, pero era algo como Rosalba. Así que le vuelven a pedir que salga del taxi para ver si al llamarla con su nombre facilita la comunicación. Pero el señor ya está bastante alterado, con mucho miedo, así que le piden sus datos para poder comunicarse en otra ocasión. Pero el señor dice que la mujer no quiere que se los dé. Entonces, ellos le dicen que esa decisión no es de la mujer, que no permita que el fantasma tenga más poder que él. Y en el momento en el que ya estaba dando los datos, se corta la llamada. ¿Se cortó la llamada? ¿Qué número? No logramos el número del... del taxista. ¿Pero se colgó? Cuando estaba dando el número se cortó. Algo muy interesante es que los locutores aseguran que mientras se escuchaban las voces de la mujer en la llamada, en el espectro del audio no se generaba ninguna onda, lo cual es bastante extraño. Porque aunque hable muy bajito, tendrían que verse, aunque sea unas pequeñas ondas en el espectro. Y bueno, la verdad me parece un caso bastante fuerte que tenía guardado desde hace mucho tiempo. De hecho, no sé por qué no lo había subido. Pero al parecer hay una segunda parte de este caso, así que cuéntenme en los comentarios si quieren verla. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse dando click al botón rojo que está aquí abajito. Y a la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo. Gracias por ver el video, les mando un beso enorme y nos vemos mañana. Bye. Gracias. 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 Gracias.